de la semana pasada nuevamente la amenaza. En esta ocasión, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio iniciar una investigación para determinar si las importaciones estadounidenses de autos dañan la seguridad nacional. De ser así, se establecería un gravamen del 25%. México sería una de las naciones más afectadas por el injusto revés al ser el principal proveedor automotriz para Estados Unidos. Solo el año pasado nuestras exportaciones de coches y camionetas hacia allá ascendieron a los 47 mil millones de dólares, pero nuestro país no sería el único afectado. La medida impactaría también a Canadá, Japón, Alemania, Corea del Sur y el Reino Unido, por lo que no se descartan represalias. Como quiera, expertos aseguran que esta podría ser otra estrategia de negociación para amedrentar a los gobiernos de México y Canadá a fin de que acepten sus abusivas propuestas en reglas de origen automotriz para el Telecán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!